En esta oportunidad vamos a realizar el laboratorio número 2, el cual es el motor síncrono. Lo primero que tenemos que hacer es armar el circuito como nos muestra acá en la figura. Como podemos observar tenemos tres líneas, sería un circuito trifásico. Por lo cual vamos a usar el módulo RFI en tensión AC y trifásico, como ya les dije. Pues debemos armar el conexionado. Este es un motor síncrono, el cual vamos a conexionar en estrella. Pero vamos a puentear las entradas, como vamos a ver, U2 con V2, luego V2 con W2 y W2 con U2. Acá ya lo tenemos puenteado. Por último tenemos acá F1 y F2 que vendrían a ser las entradas del campo. Lo cual tenemos que tener presente de que se alimenta con corriente directa, ¿verdad? En este módulo tenemos corriente DC. Acá tenemos de 0 a 30 voltios, de 0 a 30 voltios y la fuente por sí sola nos da 5 voltios. En total tendríamos un máximo de 65 voltios. Luego debemos de tener 380 entre línea y línea. Como podemos observar acá, línea 1 y línea 2 tiene 380. Movemos el selector, línea 2 y 3, 380 también. Y lo mismo para línea 3 y 1. Luego apagamos el circuito y comenzamos con el conexionado. Queremos medir la corriente, es por eso que ponemos el amperímetro, como ya sabemos, en serie en una línea. Previamente a esto ya accionamos el pulsador para cortocircuitar la bobina. Para cortocircuitar la bobina. Procedemos a ir al torque de control. Está seleccionado el torque de control. Acá tenemos revoluciones por minuto, newton metro. Está en 0 para llenar la tabla. Empezamos acá con 0. Ya tenemos los valores y luego le ponemos en la opción run. Y luego procedemos así a llenar nuestros datos. Luego con 0,30 lo que tenemos acá, 1800 revoluciones por minuto. Y así vamos aumentando. Estamos utilizando una máquina asíncrona que la vamos a utilizar como motor en conexión estrella. Y como se puede apreciar aquí está nuestra conexión. Y por último, nuestra bobina de amortiguamiento. La cual al arrancar reducirá su corriente de arranque y reducirá la fuerza con la que arranca. Esto se produce porque al cerrar o apretar el pulsador se va a cerrar el circuito y va a cortocircuitar su bobina. Ya está. Tenemos nuestra carga que nos va a poder generar nuestra carga en sí, ¿no? Entonces, lo que se nos pide es ver tanto su coste y distintos parámetros. Siempre teniendo en cuenta de que nuestra máquina, en este caso nuestro motor, se sanciona bajo 0.45 amperios, la cual no debemos de sobrepasar. Aquí tenemos nuestro voltaje que es de 380 prácticamente. Y nuestro analizador de red con su pinza perimétrica y un amperímetro más. Bueno, se está pidiendo que utilicemos para, en este caso en las borneras F, utilizar una corriente que sería la corriente F y la corriente A que la podemos tener con nuestro analizador de red. Ya arrancado, le hacemos roll a nuestro freno. Y como vemos, nuestro torque es de 0.3. Con ese 0.3 y tenemos nuestro voltaje en 30, que es lo que se nos pide originalmente. Ya con esto podemos tener, nos está pidiendo un factor de potencia primero. Nuestro factor de potencia está en 1. Eso significa que está como carga resistiva. Entonces, lo que se nos pide sería variar el voltaje de nuestros F y disminuiría su cos phi. En este caso lo está disminuyendo y se está volviendo una carga capacitiva. Y por ende nos está botando una potencia reactiva. Al contrario, si es que reducimos nuestro voltaje, se va a volver inductivo. Y igual cambiará su potencia reactiva. Aquí, en esta potencia, en esta corriente en sí, hay que basarnos, hay que concentrarnos en que no supere nuestra corriente que nos dice la placa. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.